Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es miércoles 19 de julio de 2019 y estas son las noticias. Encabeza el gobernador Marco Mena la entrega de credenciales y certificaciones a facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Realiza el CEPUEDE su quinta feria del empleo en el municipio de San Pablo del Monte, donde se ofertaron más de 200 vacantes. Lamentable deceso de una joven durante la tromba de anoche en la capital tlaxcalteca. Corporaciones de auxilio recuperan el cuerpo e inician investigaciones. La Procuraduría. En Información Nacional, EBRAR presenta ante la ONU el Plan de Desarrollo para Centroamérica. Y en el mundo, Fiscalía Venezolana abre investigación sobre presuntos actos de colaboradores de Guaidó. Mundo de desarrollo para Centroamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta, la segunda emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y como siempre, le invito a que nos acompañe, quédese con nosotros, le hemos preparado la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo como siempre y con muchísimo gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Saludo también a todo el mundo que nos sigue simultáneamente a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, ahí con muchísimo gusto estamos para saludarle. Dos de la tarde con dos minutos, 26 grados la temperatura en Tlaxcala capital. Vámonos inmediato a las noticias, no sin antes saludar también y con mucho gusto a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicana, que se quedará aquí con nosotros hasta las tres de la tarde. Ahora sí, vamos a la información. Arrancamos porque encabeza el gobernador Marco Mena la entrega de credenciales y certificaciones a facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Mi compañero Adam Morales tiene todos los detalles y a quien saludo con muchísimo gusto. Adam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Mario. Auditorio, buena tarde. Así es, informarles que al encabezar la entrega de credenciales y certificaciones a facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, el gobernador Marco Mena afirmó que el respeto a la división de poderes a favor de los ciudadanos es la mejor vía para dar resultado. En patio central de Palacio de Gobierno, Marco Mena destacó que en su gobierno se tiene la tarea, el deber y el compromiso de hacer que las instituciones funcionen cada vez mejor para poder servir a los ciudadanos. En su mensaje, el gobernador Marco Mena enfatizó que mantener finanzas sanas y equilibradas, seguir como entidad sin deuda pública en el país y un estado con desigualdad es el propósito del funcionamiento del gobierno. En este evento, Mario, auditorio, comentarles que el procurador José Antonio Akiaguas explicó que la entrega de certificaciones responde a una demanda social, pues ahora la escala cuenta con facilitadores certificados que buscan alcanzar acuerdos y construir un ambiente de paz en casos judiciales. Reiteró el compromiso de la Procuraduría Estatal para que esta se posicione como una institución al servicio de la sociedad humana, cercana y sensible. Por ello, la capacitación permanente es fundamental para atender las demandas de la población. Mario, auditorio, comentarles y compartirles un dato rápidamente. Gracias a los mecanismos alternativos de solución de controversia, se han realizado 3.702 acuerdos reparatorios, 4.725 mediaciones, logrando así atender a más de 8.032 personas con un monto recuperado por 40.8 millones de pesos. Mario, auditorio, este es mi reporte. Adam, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bien, recuerda que ayer, precisamente en la tercera emisión de Ahora Noticias, le dábamos cuenta muy puntual a través de un reporte vía telefónica de las consecuencias de la tromba que cayó ayer en la noche, tarde-noche, en la ciudad de Tlaxcala y municipios conurbados. Bueno, hoy, hoy le damos a conocer la lamentable noticia del deceso de una joven durante la tromba de anoche, aquí en la capital del estado. El reporte completo lo tiene mi compañera Marian Gómez, a quien saludo con muchísimo gusto. Marian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mario, buenas tardes. Efectivamente, como tú lo comentas, después de horas de intensa búsqueda, elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil con apoyo de otras corporaciones de asilo lograron recuperar el cuerpo sin vida de una joven que en la noche del martes cayó al río Zahuapan, que presentaba una crecida debido a la lluvia que por su intensidad fue considerada atípica. El operativo de búsqueda inició la noche del martes con la instalación de un puesto de mando en la zona de la presa en Panotla. El Coordinador Estatal de Protección Civil, José Antonio Ramírez Hernández, y la Alcaldesa de Tlaxcala, Anabel Ávalos, en Pualteca, encabezaron las acciones de búsqueda en las que participaron 70 elementos, tanto de la mencionada dependencia estatal como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la 23 Zona Militar, de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala, así como de Protección Civil de Panotla y Totolac. Con la ayuda de una lancha, cuatrimotos, vehículos 4x4 y un dron, a las 9.40 horas de este día se logró ubicar el cuerpo a la altura de la planta tratadora de aguas residuales en el municipio de Totolac. Al lugar, arribó personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado para iniciar las primeras líneas de investigación y realizar los trabajos correspondientes del levantamiento del cadáver que fue trasladado al Servicio Médico Forense. La dependencia encargada de Procurar Justicia lleva a cabo las diligencias pertinentes para deslindar responsabilidades en contra de quién o quiénes resulten involucrados en este lamentable hecho. Hasta aquí mi reporte, María. María, muchísimas gracias. Gracias, aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la información nacional y le comento que Ebrard presenta ante la ONU el Plan de Desarrollo para Centroamérica. El canciller Marcelo Ebrard se reunió con el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien presentó el Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica. Tras el encuentro, el canciller aseguró que la migración actual que se vive en los países centroamericanos se debe a la pobreza y cambio climático, principalmente en las zonas rurales, por lo que se tiene que trabajar en recuperar las zonas devastadas y reforestadas. Marcelo Ebrard aseguró que la Guardia Nacional tiene como misión evitar violaciones a derechos humanos, como la ocurrida a manos de traficantes de personas. El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, adelantó que México recibirá del Banco Interamericano de Desarrollo un crédito por 20 millones de dólares para dar atención al flujo de migrantes que llegan al país a través de la frontera sur. El funcionario de la Cancillería mexicana añadió que Guatemala, El Salvador y Honduras también aportarán recursos económicos para el programa de desarrollo integral en la frontera y no se descartó que Estados Unidos también colabore. A través de una videollamada, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a participar en el programa de conectividad nacional para llevar el servicio de Internet a cerca de 300.000 localidades en México. Enfatizó que esta estrategia pretende comunicar, informar y mejorar los servicios educativos y de salud en las comunidades apartadas del país. Todo ello, aclaró, sin fines de lucro. Por lo tanto, los servicios se otorgarían a muy bajo costo y permitiendo que un sector de la población con posibilidades de pagarlo lo haga para que este programa funcione de manera autosuficiente. Lograr una mayor coordinación institucional, fortalecer las capacidades de investigación de las policías y propiciar un verdadero cambio cultural son parte de los retos del sistema penal acusatorio. Así lo señalaron legisladores, fiscales y especialistas que participaron en el conversatorio, retos y oportunidades a 11 años de la reforma al sistema penal en México que se llevó a cabo en el Senado. Recomendaron también fortalecer los mecanismos de evaluación a todos los operadores del sistema y garantizar una mayor participación de las víctimas en todas las etapas del proceso. Vamos a más información local. Mire, el Consejo Nacional de Población presentó a las instancias municipales en Tlaxcala la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Tlaxcala es uno de los primeros estados en trabajar en una estrategia de prevención del embarazo y en formar un grupo multidisciplinario para la atención del tema, destacó la Subdirectora de Coordinación Municipal y Estatal del Consejo Nacional de Población, Iliana Zárate Gutiérrez. Lo anterior en el marco de la primera capacitación impartida a los Consejos Municipales de Población en la que por primera vez se les presentó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Ha sido de los primeros que lo instaló y ha sido de los primeros que ha trabajado con sus municipios. Entonces vemos una perspectiva muy favorable porque ha estado impulsando muchísimo esta estrategia a nivel nacional y estatal. Entonces vemos que van por muy buen camino. Este impulso es realmente fundamental para que se baje la ENAPEA a los municipios. Zárate Gutiérrez afirmó que esta estrategia contribuye a la equidad social potenciando la capacidad de las personas de 10 a 19 años para alcanzar su pleno desarrollo humano y el acceso a una vida digna mediante la reducción de los embarazos en niñas y adolescentes. Y en el mundo el 95% de los nacimientos se dan en países en desarrollo. Países en desarrollo, América Latina, África, Asia. Y de estos nacimientos en madres adolescentes de 15 a 19 son 14 millones. Es decir, son... Y de estos 14, 2 millones, 13% de los nacimientos totales ocurren en América Latina. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. Y mire, por otra parte, le comento que el COESPO ofrece capacitaciones a representantes de los consejos municipales de población para reflexionar sobre los fenómenos demográficos. Reflexionar sobre los fenómenos demográficos locales, nacionales e internacionales para emprender diversas estrategias de atención fueron los objetivos de la primera capacitación que impartió el Consejo Estatal de Población a 19 instancias municipales del ramo. Así lo destacó la directora del COESPO, Patricia López Aldave. Y promover un desarrollo sustentable en el contexto de los planes y programas que implementen los gobiernos en sus diferentes ámbitos. Por esta razón, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del Consejo Estatal de Población, proporciona y proporcionará a los integrantes de los consejos municipales de población con grupos, elementos de operación y participación, a fin de que ejecuten la política de población en el ámbito de su competencia. Explicó que los consejos municipales de población son fundamentales para impulsar programas de prevención del embarazo en adolescentes, además de que se invita a consolidar una cultura demográfica. La capacitación o asesoría a los integrantes de los consejos municipales de población, que como ustedes saben los definimos como COCOPOS, tiene la finalidad de reflexionar sobre la importancia de los fenómenos demográficos como natalidad, migración, mortalidad y su vinculación con el desarrollo. En esta primera sesión participaron los municipios de Tlaxcala, Chautempan, Santa Cruz Tlaxcala, Nopalucan, Apetatitlán, Texoloc y Contla de Juan Cuamazzi, entre otros. Entre los temas que destacaron en la capacitación fueron funciones y servicios del Consejo Estatal de Población, Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y los componentes de la Estrategia Nacional y Desafíos en Torno a este fenómeno. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. El Tribunal Superior de Justicia del Estado continúa en talleres en materia de derechos humanos con el propósito de contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres. El Tribunal Superior de Justicia del Estado realizó el taller Aplicación Eficaz de las Órdenes de Protección a la Luz de los Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Mujer. La magistrada Maricruz Cortés Ornelas, en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, destacó que el Poder Judicial cumple con sus compromisos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres, al ampliar los conocimientos sobre una de las herramientas con las que se cuenta para la atención de esta problemática, como son las órdenes de protección. Ya diversos organismos internacionales han reiterado a nuestro país la necesidad de acelerar la aplicación de las mismas, pero sobre todo, concientizar y difundir sobre su importancia para proteger a las mujeres que enfrentan riesgos, por lo que hoy el Poder Judicial ha convocado a este importante taller y atiende a tal urgencia, reiterando su compromiso para garantizar los derechos de las mujeres. Por su parte, la Directora de Seguimiento a la Política Nacional para Combatir a la Violencia contra las Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, ENA Paloma, allá a la sierra, refirió que las órdenes de protección son actos de garantía y de urgente aplicación para la víctima. Las órdenes de protección se constituyen como una figura jurídica que busca expresamente atender casos de violencia de género con el objetivo de evitar daños irreparables para las mujeres y para su familia. Como ponentes participaron especialistas de Justicia, Derechos Humanos y Género AC, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, AC. Al taller asistieron la Directora del Instituto Estatal de la Mujer, María Angélica Zárate Flores y funcionarios del Poder Judicial. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. En la siguiente cápsula del Sistema Estatal DIF, le damos a conocer todavía mucha más información sobre la adopción. Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos de nuevo con nuestros amigos del Sistema Estatal DIF y en esta ocasión nos acompaña nuevamente Febe Mata Espriella. Ella es Procuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, Procuradora, hemos estado hablando ya sobre diversos temas relacionados con la adopción, pero nosotros queremos saber, pues, ¿cómo se origina un proceso de adopción o cómo se origina la adopción? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues, efectivamente, la adopción es un tema muy extenso y muy delicado en relación a la restitución de los derechos de los niños para vivir en familia. Pero sus orígenes son muy interesantes. El más remoto está precisamente en la Biblia. Tiene sus orígenes religiosos y políticos. Y es en la Biblia, todos hemos escuchado hablar de Moisés. El rescate de un niño y que es rescatado del río en su Moisés, precisamente, en su punita, porque fue la forma de que no lo privaran de la vida. Y es criado por una hija del faraón. Es ahí la primera mamá que adopta un niño. Posteriormente, tenemos antecedentes, pues, de los romanos, que fueron quienes más impulsaron las bases de lo que es la adopción. En España se establece una figura de un magistrado que protegía a los huérfanos. Pero más que protección, era de muchos maltratos. Era una situación muy severa. De castigos propios a la época de la, pues, virreinal. A la época, este, donde había muchos castigos y a los pequeños, pues, se les maltrataba mucho. En Francia se retoma el tema del matrimonio. La adopción puede darse solamente a los matrimonios. Y tenemos temas tan especiales y tan marcados como el tema de que las mujeres no podían adoptar. Solamente se autoriza en España, posteriormente, pero con la autorización del marido. Y que fuesen casadas, hablando del tema del matrimonio. En México. En México, desde antes de la conquista, se da en las culturas que existían, se rescatan datos de que se establecía cuidar a los hijos de personas que fallecieran. Y era un tema de la sociedad, un tema de política social, el resguardar que estos niños tuviesen la forma de subsanar sus necesidades. Los niños que quedaban sin nadie, pues, tienen hambre, tienen frío, necesitan un hogar y, sobre todo, el apego. Les preocupaba que fuese un ciudadano de bien. Entonces, cuando alguien se quedaba sin familia, era acogido por él mismo, por la misma cultura, por otras parejas o por el cuidado total de todos, para que él no fuese una persona nociva entre todos los demás. Se sigue la historia y en México es hasta la época de Venustino Carranza, cuando se establece ya la adopción en 1917, a raíz, pues, posteriormente de la Revolución Mexicana, que quedan muchos niños en la orfandad. Y se le da la garantía a estos niños de estar, pues, crecer en un seno de un hogar. Posteriormente, nosotros sabemos que vienen las guerras mundiales y ahí viene la crisis de muchos huérfanos. Y es donde se retoman los derechos de los niños y donde se les reconoce a los niños principalmente el derecho a vivir en familia, que es el mejor lugar para el desarrollo pleno de la personalidad, de la forma de socializarse, temas que ya hemos tocado en otras cápsulas. Muy bien, y entonces, bueno, a partir de ese momento, bueno, pues, la legislación obviamente se va adaptando, ¿no?, al contexto, a la historia y, bueno, recordamos que hace unos meses, ya casi un año, ¿verdad?, de nuestra ley de adopciones en el Estado de Tlaxcala, que, por supuesto, pone al Estado a la vanguardia a nivel nacional y yo diría que hasta internacional, ¿no? Sí, así es, estamos retomando todos los temas al respecto en cuanto a adopción. Bueno, siendo actualizado y, pues, México ha firmado tratado. Así es. La Convención de los Derechos del Niño, que es muy importante, lo de la Haya también, entonces, estamos a la vanguardia y nuestra ley no deja ninguna laguna en este tema. Muy bien, y bueno, pues, muchas gracias, procuradora, por darnos este, pues, contexto sobre el tema de adopciones, porque mucho hemos hablado de esto, pero nunca nos habíamos preguntado cuál es el origen, cómo surge la adopción. Cómo surge la adopción y, sobre todo, que siempre es respetando el derecho a la familia, el derecho de los niños, a crecer y vivir en familia. Perfectamente. Pues, muchas gracias, procuradora. Y nosotros vamos a continuar con más información. Regresamos al estudio. En conferencia de prensa, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, Gabriel Pérez Corona, presentó los seguros que integran la modalidad Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio. Las decisiones de conservar la salud, de tener una aseguranza en el futuro, esa es decisión de cada mexicano. No es únicamente emblema o tutorial del Estado. Entonces, por eso, estés en un ambiente de compartir. Me parece que esta es una de las mejores opciones para que ustedes todos, los que trabajan y nos hacen vivir, nos hacen sentir la crónica del día, tengan su seguridad social. Esta modalidad ofrece el seguro de salud para la familia, seguro de trabajadores independientes y de continuación voluntario en el régimen obligatorio. Además, anunció que periodistas también pueden solicitarlo e incluso podrían llegar a alcanzar una pensión. Es una de las importantes medidas que en este nuevo gobierno se puede encontrar en la reestructura de esta transformación de políticas públicas en la seguridad social y servicios de salud para el periodismo en México. Pérez Corona refirió que cualquier mexicano que se encuentre en una situación de riesgo por problemas de salud, el instituto tiene la obligación de atenderlo, tenga o no tenga una inversión de seguro. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. El Se Puede realiza su quinta Feria del Empleo en el municipio de San Pablo del Monte. Los detalles con mi compañera Altagracia Corona, quien saludo con mucho gusto. Altagracia, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un saludo al auditorio. Pues comentarte que con 230 vacantes y la participación de 14 empresas, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario realizó la Feria del Empleo en San Pablo del Monte. Durante la inauguración, Florentino Domínguez Ordóñez, coordinador del Se Puede, expresó que estas ferias buscan vincular de manera eficiente a los estadores de empleo con el personal reclutador de diversas empresas y con ello incrementar las oportunidades de que la población se inserte al sector laboral. Asimismo, recalcó el compromiso del gobierno del estado para colaborar con el sector empresarial y generar más empleos formales en diferentes sectores, donde los sueldos van desde los 3.300 pesos hasta los 26.000 pesos en función del grado de escolaridad y del puesto que lleguen a ocupar. Esta es mi información, Mario. Estamos de regreso y esta tarde le vamos a platicar en nuestra sección Bienestar sobre el gluten y le diremos si en verdad es dañino para las personas. En los últimos años hemos oído hablar más sobre el gluten, que si es malo, que ocasiona daños al sistema digestivo y un sinfín de afectaciones que se dice tiene para el cuerpo humano. Hoy en Bienestar conoceremos más sobre esta proteína para eliminar mitos y rectificar su papel en los alimentos. El gluten es una molécula compuesta por proteínas pequeñas. De hecho, es considerado una proteína vegetal y se encuentra principalmente en cereales. Entre ellos encontramos al trigo, al centeno y a la cebada. Muchos mexicanos consumen diariamente gluten a través de los alimentos que forman parte de la dieta, como pan, pastas, cereales procesados y galletas, así como en algunos lácteos, embutidos, colorantes, malteadas, cerveza, whisky, suplementos alimenticios y hasta algunos productos con fines cosméticos. Julio César Ahuich, responsable estatal del programa Alimentación y Actividad Física de la Secretaría de Salud, señala que al igual que la lactosa, hay personas intolerantes al gluten. Podemos asociar cuando existen ya ciertos síntomas que se vuelven crónicos al ser una proteína pequeña, pero que está compuesta por varios elementos, para el cuerpo le es difícil digerirla y absorberla. Una persona que no puede digerir gluten no tiene ciertas enzimas, entonces al no haber esas enzimas, el cuerpo empieza a reaccionar con algunos síntomas, como cuáles, dolor abdominal, pueden exhalar tener náuseas, vómitos, distensión abdominal incluso. Por tal motivo es importante saber que, si no se tienen estos síntomas, no hay razón médica que sustente la restricción del consumo de gluten dentro de una alimentación equilibrada. Edgar Lezama, médico epidemiólogo del IMSS, señala que incluso la intolerancia al gluten es poco frecuente en México. Es una enfermedad relativamente rara, poco frecuente. La base es genética. Afortunadamente nuestra población, la cual en su mayoría es población que era población nativa de América y una parte población de Europa, principalmente España, no es tan común en nuestros genes tener esa enfermedad. Pero, ¿por qué escuchamos últimamente más sobre el gluten? El especialista del IMSS refiere que el internet tiene mucho que ver. Actualmente la comunicación en el mundo está facilitando que muchas situaciones, muchos fenómenos, enfermedades que antes estaban frecuentes en igual prevalencia, pero actualmente se dan a conocer rápidamente. Es muy importante este medio de difusión para decirles, oigan, no todo el mundo vaya a pensar que porque tiene problemas gastrointestinales, tiene molestias, ah, eso es intolerante al gluten. No, sino que es un proceso complejo para llegar al diagnóstico. Generalmente hay antecedentes familiares, en los cuales el papá, el abuelo fue intolerante al gluten, y entonces por supuesto que los hijos, nietos van a desarrollar esa misma predisposición genética. Y entonces, ¿cómo podemos detectar si verdaderamente somos intolerantes al gluten? Si hay pruebas enzimáticas, reitero, el gluten requiere de ciertas enzimas en el cuerpo para que se puedan absorber. En este caso, reitero, si los síntomas son recurrentes y no hay alguna consecuencia específica del cual se puedan asociar estos síntomas, bueno, podemos hacer pruebas enzimáticas para que podamos determinar si nuestro cuerpo produce esas enzimas que son necesarias para digerir el gluten. Afortunadamente el diagnóstico es complejo, pero sí puede llegar un diagnóstico mediante pruebas de sangre, en la que se terminan algunos metabolitos, pruebas genéticas, incluso algunos biopsia, tomar un pedacito de intestino para saber qué es lo que está pasando en el intestino. Y una vez que se llega al diagnóstico, el tratamiento es evitar alimentos con gluten. A manera de resumen tenemos que el gluten es una proteína de la que recibimos beneficios, como ocurre con cualquier otro alimento, siempre y cuando se consuma de manera equilibrada y no se tenga un diagnóstico de intolerancia. Con imágenes de Miguel Alariz, edición Mónica Bailón, Mariana Lobera, Ahora Noticias. Dos de la tarde con 35 minutos. Vamos a conocer lo que sucede alrededor del mundo con las breves internacionales. El Ministerio Público de Venezuela abrió una investigación sobre los presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrado el líder opositor, Juan Guaidó, y personas de su entorno. Así lo anunció este martes el fiscal general, Tarek William Zapp. Indicó que solicitarán por escrito a las autoridades de Colombia la entrega de todo tipo de indicios y evidencias que tengan sobre los hechos. Los manifestantes reclaman pagos atrasados desde hace meses. El gobierno de Nicolás Maduro les niega su derecho a cobrar un dinero que el Estado consiguió tras ganar una demanda a ExxonMobil en 2016. Abandonaron sus hogares para hacerse huir en la capital y muchos se han visto obligados a dormir a la intemperie o incluso a comer desperdicios. Se calcula que India superará a China como el país más poblado del mundo para 2027, según un nuevo informe publicado por las Naciones Unidas. Destaca que la creciente población de edad avanzada y las migraciones son la razón principal de este aumento. El gobierno indio ha estado proyectando el gran número de habitantes que tiene el país como un aprovechamiento de recursos humanos, el cual puede ser productivo para la economía. Los seguidores de la línea dura de Trump ya acampaban aquí 24 horas antes del acto. Las hermanas Maureen y Lorin dicen que apenas durmieron para poder asegurarse la primera fila. Muchos de los asistentes votaron a Trump en 2016 y lo volverán a hacer ahora. Pero todo era optimismo y confianza en el triunfo cuando Trump apareció en escena en Orlando. Recortes de impuestos, más gasto militar, designaciones de jueces. En Orlando, Trump publicitó lo que considera sus grandes logros. Al mismo tiempo, atacó a sus rivales políticos en una retórica de campaña que busca oponerlos a los intereses de Estados Unidos. Palabras que replican la furia y la intensidad de la campaña de Trump en 2016 y que son bien recibidas por sus seguidores en Florida. Dos de la tarde con 38 minutos. Momento de recibir a mi querido Pepe Hernández, el señor de los deportes. Pepe, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Mario? Muchísimas gracias, amigo, por este recibimiento. Estoy contento de acompañarte a ti, a nuestro auditorio, por supuesto, a mi querida maestra Miroslava, ya en esta segunda emisión de Ahora Noticias. Mario, pues información muy sobresaliente del ámbito deportivo estatal. Y por supuesto, vamos a arrancar con lo que sucede en nuestro país, porque esta noche juega la selección mexicana. Ojalá y le vaya bien, ¿no, Pepe? Sí, mi querido Mario, pero hay que recordar que va contra Canadá, que es uno de los equipos que arrancó también esta Copa Oro, con goleada de 4 por 0 ante Martinica, y en el grupo es el rival difícil para la selección mexicana. Así que, mi querido Mario, opino que no deben confiarse. Pues no, no deben confiarse. Y además, pues el Tata tiene que alinear a lo mejor para poder sacar la casta y no hacer el ridículo. Efectivamente, Mario. Y qué bueno que tocas este punto, amigo, porque la información que tenemos ya a la mano de último minuto es que uno de los hombres importantes del Tata en los partidos de preparación y en su corto proceso y en esta Copa Oro es Pizarro. Sin embargo, pues este jugador siempre ha tenido una lesión de muslo y nuevamente lo ha dejado fuera de los entrenamientos y todo parece indicar que si hay un cambio importante del cuadro titular, que parece ser que no va a variar mucho de lo que mostró precisamente la selección contra Cuba, pues será este cambio forzado de Pizarro, que la verdad, Mario, y lo hemos platicado, venía jugando bastante bien y ahí lo vemos en pantalla, incluso asistiendo y haciendo goles. Preguntarte, Pepe, para hoy en la noche, ¿qué jugador o jugadores vienen bien? O sea, como para dar un buen espectáculo. Mi querido Mario, te sonará increíble, pero yo creo que a pesar de que no se ha hecho presente en el marcador, Raúl Jiménez, por la temporada que ha tenido por los entrenamientos, y a pesar de no ser presente con el gol, ha tenido mucha actividad jalando marca, que también es importante para un delantero, y pasando el balón para jugadas propicias de gol. Así que yo creo que Raúl Jiménez hoy va a tener una oportunidad muy grande ante la ausencia inminente de Pizarro, y por supuesto con los jóvenes, con Alexis, por supuesto también en la parte defensiva, pues mencionar que hoy va de arranque Memo Ochoa. Así que jugadores importantes, Mario, que en esta ocasión ante Canadá, que es uno de los rivales fuertes en esta Copa Oro e importantes, deben mostrarse sí o sí. Pues estaremos muy pendientes al ratito, mi Pepe, y por supuesto tú nos estarás informando de cómo va este partido. Claro que sí, Mario, recordándoles que el partido es a las 21.30 horas, seguramente en muchos canales que van a transmitir este partido, iniciará a las 9 de la noche, pero el partido en sí es a las 21.30 horas. México contra Canadá, segundo partido en la Copa Oro, esperando que la selección gane, por supuesto mi querido Mario, y que así amarre su pase para la siguiente fase de este torneo. Perfecto, Pepe, te escuchamos con más información. Claro que sí, Mario Vittorio, y vamos a continuar con más temas. Ahora voltamos a lo que sucede aquí en Tlaxcala, y es que precisamente una de las importancias para nuestros tlaxcaltecas es que realicen actividad física y deporte. ¿Qué mejor hacerlo? Bajo la supervisión de entrenadores, pero principalmente que estén certificados. Es por eso que constantemente hay cursos, talleres y certificaciones. Aquí le presentamos lo que sucedió en pasados días. Con la asistencia de 15 instructores, se efectuó en Tlaxcala la certificación Premium en Ritmos Latinos y Fitness Integral. Es la cuarta ocasión que el vicepresidente de la FED visita la entidad, y en esta ocasión con temas como ciclos del movimiento, ritmos latinos, beneficios del ejercicio y cross-training, entre otros. El ponente Carlos Baeza compartió que vio avance entre los participantes, debido a que la mayoría ya está frente a grupo. El nivel que tienen unos como instructores, se está viendo en un desarrollo progresivo durante la marcha del día y la certificación. Se les han estado dando opciones de trabajo, se les han dado correcciones, se están rompiendo mitos de fitness que no son válidos. Instructores que tomaron el curso por primera vez consideraron importante obtener estos conocimientos en pro de una mejor enseñanza del fitness. Me gusta lo que nos está enseñando el profesor, que pues es más que nada me va a servir para futuro, porque estoy empezando en esto de ser maestro de fitness. Y me motivó la superación personal y también apoyar a las mujeres, a jóvenes, adultas también, que a veces involucran el tiempo en alguna otra actividad, a lo mejor no muy positiva. Durante dos días trabajaron con teoría y práctica. Sin sorpresas culminó la temporada regular de la Liga de Fútbol Infantil Amigos. El actual campeón en las categorías Cachorros, Pony e Infantil, el club Ocotlán Junior culminó como líder de sus sectores y buscará refrendar título. Son los favoritos para el presente torneo, expresó el presidente de la Liga, Mauro Ruelas Santa Cruz. No, pues hasta ahorita hay equipos como Ocotlán, que quiere refrendar el título en las tres categorías. En las tres categorías, en la categoría juvenil está el C-23, que tiene un buen equipo. Para esta ocasión, la Liguilla tiene como cambio principal que los partidos se realicen a un solo juego, eliminación directa para evitar que el rival en desventaja ya no acuda a cumplir con el compromiso. Por ello, instó a los involucrados en esta instancia a disfrutar de los cotejos. Sí, claro, a ponerse las pilas, a prepararse toda esta semana y pues siempre invitando a los equipos a que disfruten realmente el fútbol, a que apoyen a sus niños, que es lo importante. Los cuartos de final se jugarán a partir de este sábado 22 de junio en los campos de La Loma, en Tlaxcala. No se pierda usted ahora Deportes, 7.30 y mire, por aquí, despuesito de terminar este importante y muy gustado programa, mi Pepe, pues la tercera emisión de La Noticias, ¿no? Con otro muy importante, mi querido amigo, para cerrar las actividades de este día, mi amigo, con información sobre todo de la selección mexicana, estaremos echando el ojito al previo, las alineaciones, eso y mucho más contigo en la tercera emisión. Así es, Pepe, buenas tardes, nos vemos más tarde. Creo que sí, amigo auditorio, que tengan una excelente tarde. Le presentamos a continuación las breves de la seguridad en Tlaxcala. La Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, consiguió que la autoridad judicial correspondiente vinculara proceso a José Daniel N. por el delito de homicidio calificado. Los hechos se desarrollaron el 10 de junio, cuando, a través del Servicio de Emergencias 911, se informó que una mujer y un policía municipal fueron privados de la vida por disparos de arma de fuego en la comunidad de San Francisco a Tezcat 5, en el municipio de Tetla de la Solidaridad. Por estos hechos, el imputado fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público y, luego de varios actos de investigación, fue judicializado y presentado ante el juez de control. De esta manera, durante la continuación de la audiencia inicial, el fiscal logró que la autoridad jurisdiccional vinculara proceso a José Daniel N., decretara como venda cautelar prisión preventiva oficiosa y fijara cuatro meses como plazo de cierre de la investigación complementaria. La Procuraduría General de Justicia en el Estado y el Departamento de Justicia de la Embajada de México en Estados Unidos de América establecieron un acuerdo de colaboración para fortalecer el Plan de Acción en la Atención e Investigación de Delitos de Alto Impacto, a través de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia, se llevarán a cabo diferentes programas de capacitación y especialización en técnicas de investigación a estos delitos. En la reunión de trabajo sostenida en las instalaciones de la dependencia encargada de Procurar Justicia, el titular José Antonio Akiahua Sánchez reiteró ante el fiscal residente, Guadalupe Gutiérrez, y la asesora legal, Elizabeth López Alcaraz, el compromiso de la institución para trabajar de manera coordinada en la atención de diferentes delitos. El ITEA y la Dirección de Atención a Migrantes signaron un convenio mediante el cual brindarán apoyo a familiares deconacionales para salir del rezago educativo. Para batir el rezago educativo entre migrantes de la entidad y sus familias, el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos y la Dirección de Atención a Migrantes firmaron un convenio de colaboración que permitirá la implementación de un plan de trabajo para la incorporación, acreditación y certificación de estudios de educación básica de este sector. A partir de lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo de la Administración que encabeza el gobernador Marco Mena para insertar a las personas en edad productiva las actividades de los sectores económicos, el titular de la DAM, Salvador Cotepérez, habló de los alcances del convenio. Y poder atender las demandas, como decías hace un momento, justas de todos y cada uno de nuestros migrantes tlaxcaltecas. Así pues, señor director del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, quiero agradecer a nombre de toda esta comunidad migrantes en retorno y de sus familias, esa plena disposición que encontramos en el ITEA para que ellos puedan ser canalizados y puedan ser atendidos para concluir su educación básica. El ITEA atenderá a los migrantes y a familiares mayores de 15 años que no sepan leer ni escribir o que no hayan concluido la primaria o secundaria, lo que les permitirá elevar su nivel de vida, competencias laborales y productividad. Por lo anterior, el director general del ITEA, José Javier Vázquez Sánchez, resaltó las ventajas de esta alianza. Es un compromiso que tenemos con el Ejecutivo del Estado, con el señor gobernador Marcomena, donde nos ha instruido que seamos totalmente humanistas, que seamos totalmente sensibles al trabajo de los adultos. El servicio educativo para los adultos es totalmente gratuito, se acerca a las comunidades y está enfocado a abatir el rezago educativo. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Y está por culminar la entrega de 2.900 constancias de servicio social a estudiantes que aspiren a egresar a bachillerato y de educación superior. El presente mes de junio, la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior entregará más de 6.000 constancias de liberación de servicio social, informó la titular de la dependencia, Coral Coatepotso. Lo primero es ser institucionales y no podemos detener el desarrollo de los jóvenes. Nosotros ya entregamos aproximadamente 6.900 constancias de liberación en jóvenes bachilleros y jóvenes de licenciatura, que bueno, era imposible porque ellos ya presentaron exámenes en las universidades. Comentó que con este documento los estudiantes acreditan que realizaron su servicio social en una institución con el perfil de egreso del bachillerato o el de ingreso a una carrera profesional. José Luis Patiño y Yamilet Sánchez, quienes en breve egresarán del bachillerato, reconocieron que el trámite fue ágil. Nosotros somos alumnos de sexto semestre, pues ya era un trámite que necesitábamos agilizar y pues gracias a que nos están apoyando, pues estamos recibiendo nuestra constancia a tiempo. Siempre hemos tenido el apoyo de COSIES y pues aquí igual la directora que está aquí presente con nosotros nos ha apoyado y como mencionaba anteriormente, se agilizó este trámite. Quienes aún no cuentan con este documento pueden acudir al libramiento Luis Donaldo Colosio Sin Número en Apetatitlán. Ahora noticias, Belén Rodríguez. El Centro de Desarrollo Infantil de San Pablo Apetatitlán recibió mejoras en sus instalaciones con una inversión superior a 1.5 millones de pesos. Un buen equipamiento e infraestructura permiten obtener resultados positivos, afirmó la directora del Centro de Desarrollo Infantil Número 3, ubicado en San Pablo Apetatitlán, Mirna Briones Rojas. Refirió que en el primer semestre, este CENDI recibió mejoras en sus instalaciones en beneficio de la comunidad estudiantil, con una inversión superior a 1.5 millones de pesos. Pero pues es evidente que han habido muchas, muchas mejoras. Por supuesto que hay todavía muchísimas más necesidades que incluso ya se programaron en el plan anual y se realizarán o se ejecutarán con el proyecto 2019, que ya hay un recurso asignado para la institución. En infraestructura se mejoró principalmente todo lo que tiene que ver con pisos, cambio de pisos, tanto parte de aulas como patios de juegos. Para evitar contratiempos durante la temporada de lluvias, se impermeabilizó el techo y sobre equipamiento didáctico se adquirieron utensilios de cocina, periqueras y cunas, elementos que atienden las necesidades de los niños. El recurso no beneficia solamente la parte de infraestructura o de equipamiento, sino la atención, que la atención sea realmente de calidad en condiciones óptimas en cuanto a todas las condiciones de la escuela, principalmente en ambientes y los ambientes los generan los agentes educativos. Actualmente el CENDI, número 3, atiende a 179 infantes, hijos de trabajadores de la educación. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y se realizó la segunda sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria en el Estado. Sus integrantes buscan mejorar la prestación de servicios. Con el objetivo de facilitar trámites y mejorar las prestaciones de servicios, se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria en el Estado, donde también se dieron a conocer los avances y retos de su implementación en la entidad. El secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, resaltó la importancia de brindar un servicio ágil y eficiente a la ciudadanía. Los trámites administrativos que hoy el usuario, que al final el día es el ciudadano, les dé una mayor certeza, dé una mayor transparencia, pero sobre todo una seguridad jurídica y agilizar todo aquello que pueda impulsar la competitividad, que pueda mejorar las condiciones de la inversión, tanto de los sectores primario, secundario, terzario, y que las MIPIMES, que hoy es nuestro gran reto, puedan establecer un mejor clima de negocios. El secretario técnico del Consejo, Marco Antonio Hernández Morales, detalló que harán llegar al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Mejora Regulatoria. Se presentó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado el proyecto de iniciativa de ley de mejora regulatoria del Estado de Tlaxcala y sus municipios para la homologación a la Ley General de Mejora Regulatoria, y con esto dar cumplimiento al artículo 1 y al transitorio quinto de la referida ley. Agregó que realizan también la integración de programas lineales junto con las dependencias estatales a través de los enlaces de mejora regulatoria. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Dos de la tarde con cincuenta y ocho minutos. Momento de despedirnos. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Le recuerdo que a las cinco y seis de la tarde tenemos avances informativos y ya para las veinte horas ocho de la noche lo invito a que nos acompañe en la tercera emisión de Ahora Noticias. Si se dispone usted a comer, tenga buen provecho. Gracias. Buenas tardes. Gracias.